La raza de ganado Wayuakauchi es originaria de Japón y se caracteriza por su carne de alta calidad, buen marmoreo y un sabor único. El término Wayu se refiere a cualquier raza de ganado de origen japonés, mientras que Akauchi es una subespecie de Wayu que se crió en la región de Kumamoto. Akauchi en japonés significa ganado rojo, Aka significa color rojo, Uchi significa ganado. Aníbal Zapata Araú y Lili Ann López Pimentel de Zapata son una pareja de panameños que se dedican a la ceba y a la cría de ganado, haciendo cruces con la raza Wayuakauchi. Hoy en TV Agro conoceremos a Ule River Ranch y a los protagonistas de esta historia, una pareja que ha venido trabajando cruces de esta raza con ganado cebú y en una finca heredada de la familia, donde también se le apuesta a un proyecto agroturístico. Cría y ceba de ganado cebú con Wayuakauchi en la República de Panamá. ¡Gracias! 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 y las hijas que a pesar de pedírselos al papá de que querían hacer este negocio, era muy tradicional, vieja escuela en ese momento, entonces quedaron ellas a cargo de todo lo que habían dejado sin tener ninguna idea o conocimiento. Fueron pasando los años, esto eran 3.000 hectáreas, vendieron gran parte de las tierras, entonces ya esto iba como que se iba vendiendo, cada vez iba achicándose las cosas. Días antes de su muerte ya estaba muy malita y todos fuimos a visitarla, a verla, porque sabíamos que la cosa estaba mal y ella no habló casi con nadie y yo estaba con mi esposo y me habló, llamó a Aníbal y lo último que le dijo a él es que se encargara o estuviera pendiente de mi mamá Soraya Pimentel y mi tía Irma y que las ayudara con la tierra. O sea, eso fueron básicamente una de las últimas palabras de ella y que a mí me impactó mucho porque no era alguien de su sangre y de ahí él ya había estado aquí, ya había tomado ciertas cosas, pero ya le tocó, vamos de lleno porque si no pues se pierde todo lo que se había trabajado hace tantos años y no se podría dejar perder pues legados familiares. Mucho gusto, mi nombre es Aníbal Zapata Arauz, soy arquitecto de profesión y estamos en Ule River Ranch, en Chiriquí, República de Panamá, en el distrito de Tolé, en corregimiento de Quebrada de Piedra, en la Casa del Guayú. Nos hemos migrado al negocio de la ganadería como tal, trabajando primero con ganado comercial, ganado cebuino y hace seis años hemos iniciado con el trabajo de la genética de ganado guayú, específicamente ganado guayú acauchi que es el adaptable a la región donde estamos, haciendo una evaluación del negocio de ganadería, trabajando principalmente en tema de rentabilidad, porque es un animal que nos brindaba algunas oportunidades en calidad de carne, en selección de cortes, ya que anteriormente trabajando con solo animales comerciales, solo podíamos ser proveedores de mataderos para poder suplir a supermercados de consumo masivo, queríamos ser un poco más especializados y tener una carne de calidad porque en Panamá podemos producir carne de calidad de valor igual o mayor a lo importado de otras áreas como Argentina, Estados Unidos y demás. Nuestro contacto con el guayú es al comenzar a ver lo que teníamos, lo que era rentable, lo que no, empezamos a buscar, mi esposo empezó a investigar y encontró con esta raza y todas sus bondades y apostamos pues por el guayú. Mi esposo en lo que estaba investigando, documentándose, leyendo, buscando, hizo algún viaje a Colombia a una expo y ahí pues probó la carne de esta raza, yo no fui, fue él con su papá a esa expo, cuando llegó pues vino fascinado porque la probó, probó su terneza, le gustó, le dijo esto es lo que vamos a hacer. Después de eso viajamos a Houston, ahí sí lo acompañé, ahí yo conocí mucho más de la raza porque pues pude ver fincas que tenían muchísimo ato de esta y pues dije, sí, definitivamente este es el camino, es algo diferente, es algo innovador, no hay en Panamá, lo que se estaba haciendo tradicionalmente no ha estado funcionando y como dicen, si haces más de lo mismo no esperas resultados diferentes, hay que hacer algo diferente. Entonces pues comenzamos a darle duro a este proyecto de guayú acauchi y lo que estamos pues tratando de hacer es que la gente la conozca porque no hay mucho conocimiento sobre la raza guayú y mucho menos de que hay cuatro tipos diferentes de guayú y cuáles son las cualidades de cada uno. Entonces nosotros apostamos por el acauchi, por la adaptabilidad a nuestro clima. Genéticamente es el que mejor se adapta al clima que tenemos nosotros aquí en Panamá, entonces por qué vamos a ir con uno que necesita frío si aquí pues estamos en verano casi todo el tiempo del año. Básicamente por eso pues es que comenzamos con el tema del guayú. El área de quebra de piedra, el área de tolé forma parte del arco seco de Panamá, es un área bastante seca con poco porcentaje de lluvia en el año. Nosotros aproximadamente tenemos precipitación durante siete a ocho meses máximo. El resto del año, entre los meses de diciembre y abril, presentamos muy poca lluvia. Estamos en una finca donde estamos desde el nivel del mar hasta 240 metros sobre el nivel del mar. El arco seco de Panamá es la única región en el país que enfrenta una situación de déficit hídrico en contraste con las demás regiones, que se caracterizan por la buena calidad y reservas de agua. La región del arco seco de Panamá reporta frecuentemente períodos de sequía de hasta siete meses y el promedio de precipitación es de 1.500 milímetros al año. La experiencia que tuvimos nosotros en los primeros nacimientos, veíamos un gran aporte en fenotipo de estos animales al inseminar nuestras vacas ya adaptadas dentro de nuestra finca, con cruzamientos cebuinos o cebuinas en su mayoría. Sin importarle el color, la estatura o el tamaño del vientre, inmediatamente nos resaltaba con mucha fuerza las cualidades del guaguacauchi. Segundo, el tema de precocidad a la hora de reproducirse. Primero, nos llamó mucho la atención el tema de que las novillas ya estaban en celo, entraban en celo sobre los 14, 15 meses, logrando nosotros preñeces de novillas de 16, 17 meses, dejando perder el primer celo para observarlas. Y luego de esto, en el segundo celo, nosotros entrábamos con ellas a trabajar en la inseminación y en las primeras 3, 4 ciclos de inseminación de novillas de estas edades obteníamos el 100% de preñeces con inseminación de novillas F1, cosa muy distinta a animales cruzados que no eran de cruce a cauchi, que teníamos preñeces ya en novillas sobre los 26 meses en adelante, principalmente en razas no cruzadas con bostauros o no cruzadas con guayú. Se nos dilataba un poco más el tiempo, eso significaba menor rentabilidad para nosotros porque teníamos menos nacimiento en un tiempo más extenso. Después de esto, la ganancia de peso, a nosotros nos fue muy beneficioso que pudiéramos sacrificar en el mismo sistema de pastoreo con suplementación en potrero, suplementando menos del 1% de nuestros animales en potrero. Manteniendo esta producción como grass feed, teníamos animales en los 20, 22 meses sobre los 500 kilos, haciendo sacrificios con carcasas en nuestras primeras experiencias, arriba del 56%, cosa que es bastante complicado en Panamá exceder el 53%. También hemos hecho algunos sacrificios en hembras, que han representado un porcentaje muy importante para nosotros como pruebas, trabajando sobre el 54-55% de sacrificio sobre estos animales, hablando en hembras, que por lo general son un poco más bajas en rendimiento de canales calientes. Animales que no son tan altos, por tal razón principalmente en su caja torácica, bastante amplio, el pecho bastante amplio, y donde más nos interesa a nosotros, que es el volumen de cortes en su tren trasero y la parte del lomo, un desarrollo importante en el área del ribay y en el área de los cortes especiales como punta de palomilla, el tritip, donde sacamos muchos cortes y es donde hay mayor valor en el animal. Nosotros también tenemos un cuidado en no contaminar nuestra producción con uso de hormonas y demás, para poder aprovechar el 100% de los animales, no agregamos ningún tipo de químico y esto para que el animal pueda expresarse de forma natural y no aceleramos nosotros el crecimiento de ellos para permitir la infiltración de grasa intramuscular a pasto, que es algo sumamente importante y valioso. ¿Por qué? Porque en Panamá el costo de la suplementación es bastante alta por no ser un país productor de grano. Entonces, la mayor fortaleza que nosotros tenemos como país es la producción de pasto, porque tenemos unas cantidades no extensas de tierra como Brasil y demás, pero sí el costo de tierra es bastante bajo como para poder producir nosotros mayor cantidad de animales por hectárea. Aprovechando de esta forma la carcasa del guayú en la conversión sobre un kilo o un cuarto aproximadamente a pasto intensivo sobre nuestras praderas en nuestras fincas. La finca se llama Ule River Ranch, un nombre un poquito más internacional obviamente, pero debido al nombre del río, originalmente esta finca ha sido dedicada desde hace más de 100 años, en el año 1913, ya empezó a ser una finca ganadera, de explotación ganadera. En sus inicios esta finca nacía el río Ule y moría el río Ule sobre el lecho del Pacífico en las propiedades de los predios de esta finca, siempre costeando la propiedad al lado derecho, desde el nacimiento del río hasta la muerte, hasta la entrega al Pacífico. Al nosotros ver la oportunidad tan importante que era para el país, el incursionar en una raza tan bondadosa en cuanto al tema de aportación de valor agregado por kilo de animal, para nosotros, como unos productores de un tamaño mediano, fue una iniciativa, traer a Panamá y conformar una asociación de creadores de ganado guayú, en este caso, Aso Guayú Panamá, que es su nombre, invitando nosotros en un día de campo en el año 2019, cuando ya estamos haciendo los primeros sacrificios, a ganaderos de diferentes zonas del país, conformando esta asociación que ya está legalmente constituida con las instituciones gubernamentales que le competen. Actualmente tenemos 27 productores a nivel nacional que están criando con genética animales con encaste de cruzamiento guayú a cauchi. No hemos tenido inconveniente con tema de ectoparásitos, únicamente hacemos baños, no inyectamos ivermectina por el tema de contaminación de la carne, y con esto, con todo y que es una área baja y bastante caliente, que se presenta mucha garrapata, no hemos tenido mayor inconveniente con ese tema. En cuanto al tórsalo, el manejo ha sido muy mínimo, realmente, que son plagas que podrían afectarnos a nosotros, y hemos visto en otros ensayos, como nosotros lo hicimos anteriormente con Angus, si nos, por la coloración, el pigmento del animal, nos presentaba una cierta dificultad en el manejo, en cuanto al tórsalo principalmente y la garrapata. La carne de animales criados a pasto tiene más ácidos grasos, omega-3, beneficiosos para la función neurológica y el sistema cardíaco, más beta-caroteno y más vitamina E, y con menos ácidos grasos, omega-6. Nosotros adquirimos nuestra genética en Texas, en Estados Unidos, porque es el país donde todos los temas de permisos y demás nos dan el acceso a nosotros a una de las mejores líneas genéticas, líneas que vienen puras o de líneas de las primeras cinco cabezas de líneas que se trajeron de Japón a Estados Unidos y nos permiten la mayor cercanía de estas genéticas a nosotros, a esas cabezas de líneas. Esta es una finca que actualmente trabajamos en invierno sobre los 450 reces, incluyendo una engorda de 250 animales, un porcentaje de estos comerciales y otro porcentaje sobre animales guayú para realizar nuestros cortes y cubrir nuestras demandas que han venido en crecimiento. Cada vez que hemos ido ofreciendo a la clientela a nivel nacional de una forma un poco progresiva a medida que estamos aumentando nuestra cría. Además de esto, manejamos un pie de cría de 200 vientres y hemos manejado hasta porcentajes sobre el 92% de preñeces anuales, cosa que es un número que duplica la cantidad de preñeces promedio del nivel nacional. Con esto también quiero hacer la acotación de que nosotros solo somos criadores en inseminación. Yo no tengo toros de monta natural, trabajamos al 100% sobre inseminación. Para trabajar de esta forma hay que tener mucho cuidado en nutrición, en el manejo del animal, estar muy pendiente del bienestar de ellos, principalmente en el tema de las reproductoras que tenemos. Sin importar la raza, mantenerle una buena condición corporal y tratar de que los tiempos sean los más cortos entre el parto y las primeras preñeces para que los terneros que están nacidos no mejoren las condiciones de estas vacas y poder permitir tiempos más cortos entre parto y parto. Así como hay diferentes ofertas turísticas en diferentes rubros, ya sea café, ya sea leche, nosotros queremos que el rubro turístico sea la carne. Así como hay rutas de la leche, hay rutas del café, la rutas de la carne y que la gente pueda ver y experimentar y conocer porque hay mucho desconocimiento. Principalmente, o sea, la gente no sabe, oye, ¿por qué grass-fed es tan popular? ¿O qué significa que sea grass-fed? Entonces es como que puedan comparar y uno tiene que saber lo que uno está consumiendo y por lo que uno está pagando. No la conocían, no saben qué es guayú, entonces pues se le explica de dónde viene la raza, porque trabajamos con la línea que trabajamos, que es acauchi, que es suave, que se sorprenden cuando les digo que solamente les pusimos sal, que no se le pone absolutamente más nada y llevan por lo general, llevan para su consumo personal. Estamos con cortes especiales, hacemos tortas de hamburguesa, ribeye, New York, tomahawk, picaña, tibón. Aparte, pues como método para también dar a conocer el tema de la calidad de la carne, aquí en Panamá, hemos apostado al turismo, de esa manera pues como la finca y el área también se presta para tanto, hemos sacado, ofrecido paquetes dentro de la finca, nosotros ofrecemos senderos de mountain bike, tenemos área de camping, entonces depende del requerimiento, nosotros le armamos el paquete. O quieren hacer senderismo, tenemos cascadas, entonces hay mucho para hacer, la naturaleza nos ofrece muchas cosas que se les puede sacar provecho y todo eso lo mezclamos ya, ofreciéndoles degustaciones de carne y la gente que viene aquí hace su tema turístico, lo que escojan y también se lleva la experiencia y el conocimiento de degustar la carne y ver el proceso de producción. Tenemos un ranch experience que también es solamente enfocado a lo que es ganadería. Hay personas que no tienen la oportunidad de tener contacto con la naturaleza o con este ambiente, entonces también tenemos un paquete que se llama así, que consiste en que vienen desde temprano, le hacemos toda la ruta, experimentan todo lo que tiene un ganadero en el día. Al hacer la integración vertical del negocio de la ganadería, finalmente el ganadero no es el vendedor de un animal en pie, porque nosotros somos productores de alimentos y como ganaderos nosotros tenemos que enfocarnos en una de dos cosas. O hacemos carne para el consumo de una muy buena calidad o en un gran volumen como lo hace Brasil, o hacemos leche para ofrecerle también al consumidor final. En estos dos puntos principalmente yo me enfoco en que si tú eres productor de carne y no sabes lo que tú estás produciendo, no puedes consumirlo porque te parece que la carne de Panamá es dura, es porque tú no has cambiado la manera de hacerlo. ¿Ok? Y si tú no has cambiado la manera de hacerlo, pregúntate ¿qué tú quieres que consuman en tu hogar? ¿Qué tú quieres que consuman tus hijos? ¿Por qué tus hijos? ¿Por qué tus hijos no consumen carne? ¿Por qué les parece mala? En mi casa solo se consume lo que yo produzco. Y esto garantiza que mis hijos tengan una buena nutrición y que tengan la mejor la mejor oportunidad para que ellos puedan crecer de una forma saludable. Yo he vivido la mayor parte del tiempo en la ciudad de Panamá y por casualidad de la vida pues quedamos viviendo en frente, o sea que era mi vecino. Y ahí, pues sí, ya nos conocimos y tenía muchas cualidades que yo sí estaba clara en que yo estaba buscando en una persona que fuera mi compañero de vida, entre esas pues honesto, trabajador, honrado, hecho para adelante, que fuera pues una buena figura para, un buen ejemplo para mis hijos y encontré todas esas cualidades en él. En mi familia somos mi esposa y mi persona y mis dos hijos Andrés y Mateo, los dueños de este sueño. Ellos son la razón, ellos son la razón de todos estos proyectos, de estos sueños que ya estamos viendo hechos realidad. para mí todo lo que usted ve acá significa trabajo, sacrificio, tiempo lejos de ellos y ahora que ellos ya tienen 5 y 7 años y me acompañan al caballo a ver el ganado que me acompañan a las ferias, a los lugares, a las exposiciones y con mucha motivación y con mucha motivación y amor son los que llevan ese ánimo, llevan, entregan una volante, han aprendido a vender siendo tan pequeños, le tienen mucho amor al ganado, son muy apasionados con lo que nosotros hacemos porque la ganadería es algo que se lleva en el corazón y se lleva en la pasión que uno le transmite a la familia. Yo soy bastante joven, no nací en una familia ganadera pero hemos crecido con trabajo y estamos acá haciendo este proyecto porque yo quiero un mejor futuro para Panamá y para mi familia. ¡Gracias! ¡Gracias!